Bueno pues, llegó la hora, el momento, y mejor nos tenemos que dar prisa porque los días van pasando y ahora siento yo que los días van pasando tan rápido, pero tan rápido, que a veces estamos en domingo cuando yo siento, ya estamos en lunes, viernes, sábado, ay no, pero que rápido, lunes, más que ahí, hoy, qué, hoy viernes hoy es viernesito, y pues a veces los videos pues se hacen, pero se publican ya después, tal vez en la fecha específica que tenemos Melanie, puedo decir yo 30 de septiembre, pero tal vez los videos van a estar saliendo después, tal vez al 10, así, sucesivamente porque como a veces no lo publicamos, pues es grabando y publicando, algunas veces, pero ahorita amigos miren, aquí tengo un, una cara, miren, ajá, de, del oso, ajá, ay no, está furioso, está furioso, está furioso bueno amigos, fíjense que yo, ya en estos días pues, estoy contenta, muy contenta, a pesar de todas las cosas, circunstancias y problemas que se han dado, estoy contenta, el canal, cuando yo presenté mi canal, me temblaba todo el cuerpo sí, tenía nervios, estaba indecisa, porque dije yo, no sé qué vaya a pasar, y no sé qué, qué tanto vaya a suceder en este trayecto, ustedes se tenían que dar cuenta de muchas cosas, y pues así se está dando, así se está viendo la realidad el canal de Elida Gómez es un canal personal, es un canal de día con día, y yo, yo cuando hice el canal, pues yo dije, ahí voy a meterle de todo, dije yo, y así ha sido, y si me ha dado videos, pues, entrando en polémica, pues esto va con todo, yo siempre he dicho, si yo nunca he estado molestando a nadie, no lo he hecho pero, si me fastidian, pues, solo en mi defensa, el uno, en mi defensa ténganlo por seguro que media vez, haya una intriga, haya una duda, que me lo digan en un canal en el canal de ustedes, ya saben, yo siempre voy a hablar si es cierto, o no, o no sé pero, en fin, no voy a hablar de otro tema, sino que de lo emocionada que estoy estamos, Melanie, porque, fíjense, todavía estamos madrugueando, ahí a lavar ropa madrugueando a lavar, ya la veía ropa, y digo yo, este, ya nos faltan pocos días una semana, y pues, andamos ahí en movimientos, espero que el público le guste lo que vamos a hacer para ustedes, para ustedes, antes que todo, ya somos 30 mil 300, ajá, 3 así, 30 mil 300, y casi, los videos van más de 200, no sé cuántos videos tengo ahí en, en el canal, el canal se comenzó en inicio de febrero, en febrero se comenzó en febrero, no sé si lo hice en inicio de enero, pero total es que en febrero yo comencé a subir videos, y sería que, digamos, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre ocho meses ya, y tan rápido, ay no, en ocho meses han pasado un montón de casos subidos, pues, toda mi vida está ahí, día con día, 11 a 12, a 15, a 12, a 20 minutos hay cada video de reproducción, bendito sea Dios, estamos contentos, motivados, y hacemos de todo, mientras se nos da las oportunidades, pues, hacemos de todo, siempre tengo esa costumbre de que cuando grabo, hasta yo misma me caigo mal, porque estoy rascándome la nariz, igual que yo, que hábito tan feo, pero es porque me suda la nariz ajá, entonces tengo aquí un cuaderno, porque, y también tengo acá, pues, el 30 de este mes amigo, septiembre, yo, yo, pues, tengo un evento acá, acá va, porque, créanme que cuando yo comencé el canal, estaba asustada, estaba triste, estaba decidida, no sé, en mi mente pasaban muchas cosas, y yo decía, será que algún día, miren, el será, será que algún día yo voy a llegar a tener 10 mil suscriptores, era algo que yo me lo hacía muy, muy imposible, pero, gracias a Dios y a ustedes, pues, que me han apoyado, porque sí me han apoyado bastante en reproducir el video, en ver el contenido, tal vez, aunque sea ahí lavando, pero, aunque sea viéndome que se me quiebre una uña, pero ahí están, pero lo miran, lo miran, entonces, yo soy agradecida con mil vistas, dos mil vistas, tres mil vistas, cuatro mil vistas, hasta cien mil vistas, si ha llegado el video, entonces, gracias por eso, y pues, creo que para los 15, yo la llevaba muy imposible, y me sentí contenta en ese momento, cuando yo me fui ahí al mar, y puse mi globo, y la verdad que no había ni con él ni el globo, yo, pero yo, yo me fui al mar a hacer mi video, y decirles a ustedes, mi emoción, estaba mi nena ahí, mi nena me ayudó a agarrar el número 5, y yo feliz, yo muy feliz, ahí, ahí estaba yo en el mar, y dije, Dios mío, si yo, en ese entonces, yo no, no generaba ingreso, o sea, yo decía, si algún día, Dios mío, yo, yo logre, pues, mi canal crecer, yo, hubo un tiempo donde yo, no voy a decir, va, que hubo un tiempo de escasez, escasez de economía, y yo decía, algún día, si yo tengo la dicha, hay un plato de comida, o sea, yo no lo voy a negar, un plato de comida para mí es, es único, yo nunca desprecio un plato de comida, porque había veces que yo solo hierbitas, habíamos veces que solo huevitos, y yo, gracias a Dios por eso, ahora, pues, ahí tenemos, a veces nos partimos una magdalena, ahí hay que, hay, hay comida en la refri, pues, otra cosa que no comamos, pero yo siempre, cuando salgo al pueblo, trato de que tengo mi presupuesto, cuánto compro para el mes, que ya le compro cositas a mi nena, y eso es muy, algo muy bonito, yo me siento tan satisfecha, de también no esperar a que me lo den, sino que yo a veces, si puedo algo comprarle a mi hija, yo lo compro, incluso, yo siempre lo he dicho, yo estoy ahorrando, estoy ahorrando lo más que pueda, pues, eso no quiere decir que algún día no me coma algo, o que no nos vayamos a disfrutar como cuando fuimos a las piscinas, porque a veces uno se aburre, se aburre, y solo acá en casa, entonces, yo para que también Melanie no diga, ay, no, Elia, ay, no hacemos videos en la casa, nunca salimos, nunca me lo ha dicho, no, nunca, nunca me lo ha dicho, pero yo, yo le digo eso, porque va a haber momentos de que uno se relaja, el cuerpo se relaja, y mira otro ambiente, bueno, el fin es que yo tengo, hablando de comida, yo voy a compartir con seres queridos, con mi familia, van a ser pocos amigos, voy a hacer una cena, una cena como agradecimiento, en esa cena, pues, primero voy a poner en Dios, el público, y mi persona, a veces a uno Dios le da sabiduría, de servimiento, para poder continuar, poder pensar, analizar, y aprender, aprender de la vida, porque aquí nos podemos topar, mañana nos podemos topar con un, un algo estancado, saber solucionar las cosas, y continuar, siempre para adelante, para adelante, para adelante, y para adelante, entonces, aquí tengo, eh, ya les dije, voy a, voy a hacer eso, y quiero que ustedes también compartirlo con ustedes, lastimosamente, yo no puedo decirle un plato de comida aquí cada uno suscriptorio, porque imagínense, me llenan 30 mil personas, Dios mío, que es todo ese suceso, no, no puedo, y, pero yo creo que con ver mi felicidad ese día, porque estoy emocionada, y pues, ustedes lo van a notar, entre emocionada, entre cualquiera dirá, ay, qué fácil, pero lo hiciste a base de que te fueron infiel, sacar mi vida, va, público, y, tal vez, pues, hasta se me derrame unas lágrimas, porque ustedes no saben, lo que, voy a decir que me ha costado, sí, me ha costado, porque, yo sentí que lo más difícil para mí fue, no tener un ingreso, ah, me la apretaba bastante, amigos, imagínense que si yo quería ir a la nueva, hacer algo, yo me detenía, y, y me ha costado, porque siempre andamos viendo quién nos anda llevando, verdad, menos, vamos a la barra, a veces, unas ropas, vamos al río, para hacer ese video allá, nosotros, yo pago, quién, le meto gasolina al, al que no lleve, porque ni modo, la moto no, no arranca sola, va, y le digo, hacerme favor, llévame a tal lugar, tráeme, a veces le digo, un, un, primo, es tu, a mi primo, tu primo, le digo, decirle que no lleve la nueva, y decir, y así, así se me han dado los videos, amigos, mi hermano me ha llevado, y, y gracias a Dios, hasta aquí, pues, ahora yo ya puedo decir, eh, tengo 25 que sale, metele para la gasolina y llévame, porque aquí, así tiene que ser, verdad, no solo el asadón, pa' adentro, pa' adentro, entonces yo soy consciente, va, que cuando yo, yo salgo y tengo, necesito un viaje, yo, tengo que pedir favor, tengo que pagar mi viaje, pero ahí estamos, entonces, ahorita lo que voy a hacer es hacer un listado, porque voy a hacer una cena, una cena familiar, emotiva, emocionante, porque no va a haber que un baile, no va a haber que esto, como tal vez están acostumbradas a ver en otros videos, pero yo voy a hacer mi, mi, mi cena como agradecimiento también a ustedes, ustedes son invitados especiales, van a ver cada usted, porque es para ustedes también, como yo lo vuelvo a repetir, dirían, ay, por qué vas a hacer fiesta, tenés de más agradecimiento, había veces que yo decía un plato de comida, yo no lo voy a negar, yo me voy a sentir tan contenta, compartir ese plato de comida con mi familia, con seres queridos, no van a ser muchos, pero yo me voy a sentir tan contenta, se van a comer algo rico, algo bueno, algo que ellos digan, la élida lo logró, yo estoy contenta, es un logro, para nosotros es un logro, te incluyo Melanie, yo y Adriana, puedo decir que son mis grupos, mi grupo, es el gran grupo de élida, como grupo de élida, pues aquí, primero voy a hacer un listado, porque hay cositas que tenemos que ir a comprar, cositas que tenemos que ir, y Melanie me dijo, anote todo, porque ya luego, allá, que se nos olvide una cosa, que se nos olvide otra cosa, y no, vamos despacio, con tiempo, ahorita como ha habido mucha lluvia, voy a ver si me dan permiso para que lo haga enfrente, pues si no aquí un toldo, pero yo diría que enfrente, porque aquí no tengo iluminación, aquí atrás, entonces lo voy a hacer, enfrente, voy a pedir permiso si me prestan, ahí vamos a limpiar ahí enfrente, porque como van a ser pocos, pero organizado queda todo bonito, ya tengo quien me va a hacer la comida, porque es la comida que yo elegí, y entonces voy a hacer un listado, luego, hay unas, aquí tarjetitas, invitación, esto no quiere decir que yo estoy diciendo, me van a traer un regalo, como esta llena revés, así va, así está, entonces no quiere decir que me van, hay traje de, no es lo mismo, no, yo creo que va a ser una diferente, miren, traje dos, diferente que las otras, así miren, entonces yo digo, esto no quiere decir que, por ahí, que Eli está pidiendo un regalo, no, yo solo quiero la presencia, y que se coman algo conmigo, Elida Gómez, pues el canal de Elida Gómez va a ponerlo todo, va a estar rico, claro que, como pitados especiales, familia de Melani, va a estar incluso a la mamá de Melani, me dijo, Elida, yo la llego a ayudar, y me gusta esa actitud, me gusta, porque son personas que le han echado la mano, hasta con decirle, mire Elida, hagamos esto, mire Elida, le presto mi casa, hago un video, yo agradezco todo eso, agradezco cada like, cada dislike, cada comentario, todo se agradece, todo, entonces yo voy a, voy a hacer estas tarjetitas, dicen, que con motivo de, vamos a ver qué, celebrar los 30K, entonces aquí, sí, que con el motivo de celebrar los, sí, celebración de los 30K, se celebrará el día 30 de septiembre de 2023, a las, como a las 6 PM, va a ser a las 6 de la tarde, porque yo lo quiero, yo quiero cena, que todos estén acá, porque algunos están trabajando, o, o pues, eh, andan ahí ocupados, va, si no pueden venir, yo digo que para una cena, yo digo que ya los logro reunir acá, con mi familia, entonces, hora, 6 PM, lugar, taller, taller de baldo, le vamos a escribir, porque ya es conocido como el taller, invitan Elida y su grupo, ahí está, Elida Gómez y su gran grupo, las tres mosqueteras, ay, no, Melani, que tal nos van a dejar así, y al teléfono, pues, teléfono lo vamos a agregar, ojo, aquí le vamos a, le voy a escribir una notita, que, que no necesita traer un regalo, un detalle, pero si lo hace, pues, gracias, va, pero no estamos en eso, vamos, en pedir un regalo, yo quiero presencia, quiero, quiero apoyo, quiero unión, quiero con, solo con el hecho de pasar enfrente y decir, lo lograste, es un logro, amigos, llegar a 30,000 suscriptores, es un logro, lo hemos logrado, lo hemos logrado, Melani, así, a comidas, con lluvia, con lluvia, es cierto, que más, salidas, nos reímos, así, hemos llorado, pues, no, por el momento no hemos llorado, por el momento no, por el momento no, a todo terreno, hemos logrado llegar a los 30K, con, pues, bastantes visualizaciones, va, porque uno mira ahí, la gráfica, y, pues, es para ustedes, lo estamos haciendo con todo el cariño, lo vamos a hacer primero, vamos a organizarnos desde ya, pues, ahorita voy a empezar a llenar las invitaciones, las voy a ir a dejar, eh, yo digo que vean a decir, pero no es un cumpleaños, no, pero es un logro, un logro, un logro, un logro, un logro que usted hizo, lo hicimos, porque, lo hemos hecho, lo hicimos, a un costo que ustedes no tienen ni idea, yo, yo sí, honestamente, he llorado sola, sí, me he embrocado la cama, he llorado, sí, habían días, no puedo decir, no quiero continuar, simplemente a veces hay comentarios que uno lo hace en gacho, verdad, pero que nos impulsa, mi mentalidad mía es, tengo mi hija, mi hija tiene, quiere un futuro en la vida, eso es mi, mi, como le podría decir yo, mi inspiración, mi motivación para continuar, yo pienso en ella, ya yo voy para grande, yo, pues, si ya no me compro un calzón, pues, que me importa, pero ella, ella necesita mucho, ella va creciendo, y si, pues, siempre que lo estamos haciendo para un futuro mejor, pues, está mi hija, y, pues, primero Dios, yo voy a luchar, hasta donde Dios me dé la sabiduría, el tiempo y la salud, verdad, entonces, vamos a llenar por acá, yo traje cuatro, a mí, diez, me excedí, va, cuarenta, pero no van a ser muchos, de igual manera, no me caben bastantes personas acá, pero, yo digo algo, vamos a, también, a llamar a una persona muy especial, yo, yo, como dije, no quiero un baile, yo, no, 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 yo lo único que quiero es, primero Dios, todos, todos están puestos en Dios, verdad, porque hasta aquí Dios me tiene con esta salud, Dios me ha tenido, pues, en mis peores momentos, como yo lo vuelvo a repetir, he llorado sola, si lo he hecho, nadie me ha visto, he llorado mi cama, mi cama ha sido un espacio tan lindo para yo desahogarme, y, pues, y hablar con Dios, bueno, amigos, yo voy a llenarlos acá, pues, tal vez vamos a entregarlo, Melanie, hoy una vez, para que estén ahí al pendiente de qué día va a ser, y despedimos aquí con este video.